Los que visitan a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, seguramente desconocen que más de 360 cursos de agua atraviesan el área urbana. Efectivamente, debajo de las calles circulan decenas de ríos, mientras que otros más indómitos no aceptan ser enclaustrados y de vez en cuando nos muestran su formidable fuerza. Esa sububicación en una topografía imposible es una de las razones por las cuales La Paz ostenta el título de una de las siete ciudades maravilla del mundo. Los paseños, sin embargo, pagan una factura alta por la ubicación de sus viviendas en terrenos en riesgo. Y es que los deslizamientos y desbordes son consecuencia de acciones humanas y condiciones naturales. En este video se mostrará cómo un gobierno municipal se esfuerza en mitigar los factores de riesgo con acciones permanentes de prevención. La fuerza del agua es impresionante y su acción abrasiva y erosiva daña las bóvedas y los muros laterales de los canales. Por eso la prevención empieza inmediatamente pasada la época de lluvias. Concluida la época de lluvias, nosotros como técnicos estamos organizados en tres cuencas a lo largo de la ciudad de La Paz, la Cuenca Sur, Orcojahuira y Choqueyapu. Dentro de cada cuenca, los técnicos inicialmente hacen los trabajos de inspección a todas las obras hidráulicas dentro del municipio de La Paz. ¿Esto qué quiere decir? Se hace inspección a las cabeceras, embovedados y canalizaciones para ver el estado actual una vez concluida la época de lluvias para ver los deterioros que tienen, si es que necesitan reparación o algún tipo de intervención. Nuestro objetivo es realizar un plan de prevención. En el plan está plasmado todos los trabajos a realizarse durante la época de prevención y época de emergencias. A su vez realizamos trabajos estructurales y no estructurales. Los no estructurales son los distintos trabajos que realizamos con maquinaria pesada. Entro, por ejemplo, tenemos las limpiezas de desarenadores para que en la próxima época de lluvias estos no se colmaten de material de arrastre. Tenemos la conformación de camellones, que son los lechos amplios en los ríos. Conformamos defensivos para encauzar el agua por el medio y proteger ambos márgenes hidráulicos. O a veces, en su defecto, si es que tenemos algún tipo de embovedado por el medio, no sea de alguna avenida o algo, trabajamos interior bóveda. Podemos trabajar en cualquier lugar mientras sea interior bóveda. La Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos opera desde noviembre de 2013 en su complejo ubicado en el barrio Primavera de Alto Brajes, desde donde planifica con equipos de última tecnología la gestión de riesgos del municipio de La Paz. En 2015 concluyó un edificio diseñado y equipado para la atención de emergencias y está en construcción de un tercer edificio denominado el Centro de Crisis. Allí se trasladará y ampliará el sistema de alerta temprana, SAT, que por el momento centraliza toda la información en una oficina. El SAT cuenta con un radar meteorológico, un sistema de monitoreo compuesto por pluviómetros, estaciones meteorológicas, sensores radar del nivel de los ríos y cámaras de videovigilancia. Los equipos son operados a distancia y están diseminados en toda la ciudad. Los dispositivos envían información en tiempo real de la formación de masas de aire húmedo que podrían generar lluvia o granizo, de la dirección y velocidad de los vientos, permitiendo generar alertas para evitar daños humanos y materiales. Si fuera posible predecir las lluvias, entonces existen más probabilidades de evitar sus efectos adversos como los desbordes de los ríos. Desde 2013 funciona en La Paz el radar meteorológico de área local que junto con más de 60 estaciones de monitoreo puede predecir una tormenta con anticipación de hasta 40 minutos. Nosotros desde este punto es donde realizamos todo lo que es el registro de los incrementos de caudales, incrementos de tirantes, registro de eventos que se acercan hacia el municipio. En sí, la visión del SAD es que a futuro podremos determinar o realizar las predicciones a nivel local de lo que son las predicciones de lluvia. Verificamos inicialmente con el tema del AR, el AR nos indica qué cantidad de humedad nos está llegando hacia la ciudad y en función de eso luego verificamos con las cámaras y nuestros probímetros en cabecera, de tal manera que nos permita ver algunos indicadores y nosotros comunicamos a todo nuestro personal técnico para que ellos se desplacen a todos los lugares, enfocando principalmente lo que son puentes y pasarelas. Como una nueva medida que se ha optado para esta última época de emergencias han sido hacer los puntos de control en diferentes puestos, puestos estratégicos los cuales siempre nos han llevado, nos han traído problemas. Son seis puntos los cuales se han activado esta última época de emergencias, los cuales están con equipo necesario para el cierre de puentes, señalización vehicular y señalización luminaria. Ellos están atentos a la parte de las olas punzantes, cuando estas son mayores ellos tienen la consigna de inmediatamente cerrarlo. Si comienza a elevarse el caudal de forma peligrosa ya comienzan ellos a alertar para que un técnico especialista vaya y autorice, pero si esto incrementa de golpe ellos ya tienen la consigna de hacerlo de forma inmediata. En la época de lluvias hay personal presente las 24 horas en los puentes más expuestos a desbordes. Ellos deben detener el tráfico, pero muchas veces la ciudadanía insiste en continuar su camino, no es consciente del peligro. Por eso, el siguiente paso es instalar señalización, sirenas y barreras operadas a distancia para cortar el tráfico y reducir así la vulnerabilidad. La hermenáutica que se tiene, que un ciudadano generalmente hace es que cuando se presenta alguna emergencia, tiene que llamar a la red 114, la cual atiende los 365 días, las 24 horas, se abre un caso y este se deriva a la Dirección de Atención de Emergencias. El encargado de la Dirección de Atención de Emergencias llama a los bravos para que se personen en el lugar. Esto pasó tipo, digamos, 11 de la mañana, 11 y media estaba todo nuestro personal ahí, 12 y ya estábamos yendo con los equipos, la maquinaria y todos nosotros para ir monitoreando y hacer un vuelo de sobrevuelo, un vuelo, para ver cómo son las condiciones actuales. El Grupo de Atención de Emergencias Municipales, GAEM, es el grupo especializado en búsqueda, salvamento y rescate. Pero en una emergencia, también colaboran otras unidades de la alcaldía, como las que brindan servicios de salud, albergue y alimentación. En el mega deslizamiento, todos los funcionarios fueron movilizados. Margarita, yo estoy preocupada, mi cocina se está rajando. ¿Cómo pues no se va a rajar si todos los días se estás remojando? ¿Cuál todos los días? ¿Día por medio nomás es? A ver, a ver, a ver, lo que está mal no está bien. Limpiaremos el domingo. ¿Domingo? ¿No es domingo? El Zeta ha sido diseñado como un educador urbano, como son las cebras. El Zeta no solamente ha manejado la temática de gestión de riesgos, también ha manejado la temática ambiental, la temática vial. Pero ha sido una buena experiencia, ha sido una experiencia que ha tenido un impacto grande, sobre todo en jóvenes, entonces es una experiencia que puede replicarse para poder seguir generando cultura de prevención de riesgos. Tenemos tres programas que son los más importantes para lo que es esta concientización. En primer lugar está lo que son los comités de operaciones de emergencia barrial, los COEPS, que son instancias que las generamos en cada barrio. En cada barrio se hace un análisis del riesgo del barrio junto con los vecinos. Se les enseña gestión de riesgos, se les enseña cómo actuar ante una emergencia, se les da la capacitación en lo que es un plan de seguridad familiar, porque primero tienen que estar segura tu familia, porque tú puedas ayudar a las otras personas. Y junto con los vecinos se conforma un comité y se genera lo que es el plan de seguridad barrial, o el plan de contingencias barrial. Tenemos el programa el CUPUE, que es el curso de preparación en unidades educativas, en el que se da la capacitación a profesores y administrativos de las unidades educativas, para que ellos puedan organizar su comité escolar de emergencias, y con este comité escolar de emergencias tengan la capacidad de identificar las áreas de riesgo en su unidad educativa, identificar sus rutas de escape y salida, y sus puntos de encuentro seguros para poder hacer una evacuación ordenada. Y por último tenemos el programa que también va dirigido a gente con necesidades especiales, que es el programa de brigadas blancas. Las brigadas blancas les hemos llamado así por las canas. Y en esta instancia se da la capacitación también a adultos mayores, en cómo actuar en caso de una emergencia, porque no es lo mismo que tú tengas un plan de seguridad barrial, que tú tengas un plan de atención de emergencias con adultos mayores. Tiene sus complicaciones, ya que estamos al constante trabajo con lo que es el agua, y bueno, esta agua lastimosamente no es muy limpia, que digamos. Se nos ha presentado muchos problemas con la gente que no nos entiende en el momento que nosotros estamos cerrando las vías, o en el momento que estamos cerrando calles, ya que ellos no conocen la gravedad del problema que puede venir. Hacer la limpieza de los humideros, canaletas, ver el curso del agua, cómo afecta este, hacer la limpieza preventiva, informar en la parte de vías a mantenimiento si hay deterioro. Si no lo sacan a mi gatito, yo no voy a salirnos, decir la señora. El gatito es lo único que tengo, entonces ahí ayudan nuestros psicólogos, pero además actuamos con otro equipo que ayuda a rescatar al gatito, para que la señora al final no se sienta sola, porque está viviendo una crisis en ese momento. Si tus autoridades no están conscientes de que tu municipio está en riesgos, por más de que vos seas el súper rescatista, seas el súper mando de las emergencias, no vas a poder llegar a niveles de desarrollo en la gestión de riesgos si no hay esa voluntad política. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!